¡Suscríbete! 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 ¡Ay, chica! ¡Ay, chica! ¡Ay, chica! ¡Crescemos de visita! ¡Cruca, bebe, bebe, bebe! ¡Ave la mano, panoma! ¡Cruca, caray, caray! ¡Para subir a su vida! ¡Cruca, ruca, ruca! ¡Ave la mano, panoma! ¡Cruca, caray, caray! ¡Cruca, caray! ¡Cruca, bebe, 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 bebe Te pongo el ramón de flores Cautando el cual no hay esposa Que me espacen en tu cosa Recuerdos de mis amores Por eso no puedo mirar Las manos de frías Si tu cuerpo después te muerto De ser el cielo de sus días Si tu cuerpo después te muerto De ser el cielo que muerto Así que no puedo mirar Siempre lo que me llamo Llegamos con la luz Desde cuando en la misera ponen por los rincones Cuando la mujer se levantó siempre Desde cuando en la misera ponen por los rincones Contraba sus libros de usos de colecciones Que de por las velas que hacemos las oraciones Cuando la mujer se levantó siempre Desde cuando en la misera ponen por los rincones A mis negros yo le dije que Dios no era ni va a aprender Y yo le voy a ir a plena aquí a mi lado Lo que no es, lo que no es, lo que no es Que de caros somos, que de caros somos, que de caros somos Le te digo cosas lindas que sigan viendo que no nos damos Que de caros somos, que de caros somos, que de caros somos Y si no se va a vivir en la bonita obra, las hechizamos Que de caros somos, que de caros somos Que de caros somos, que de caros somos, que de caros somos Que de caros somos, que de caros somos, que de caros somos Que de caros somos, que de caros somos, que de caros somos Que de caros somos, que de caros somos, que de caros somos Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo amanecer Siento en el alma tan desilusión, por ese amor que siempre conmigo Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo amanecer Siento en el alma tan desilusión, por ese amor que siempre conmigo Tú me quisiste, tú me quisiste, yo te supe confeder Que yo te olvide, que yo te olvide, eso nunca podré ser Tú me quisiste, tú me quisiste, yo te supe confeder Que yo te olvide, que yo te olvide, eso nunca podré ser Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo amanecer Siento en el alma tan desilusión, por ese amor que siempre conmigo Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo amanecer Siento en el alma tan desilusión, por ese amor que siempre conmigo Siento en el alma tan desilusión, por ese amor que siempre conmigo